Amigos vamos a cerrar esta semana, pocos episodios, los titulares están listos, vamos por ello Bumi Sports es eliminado de la Red Regional, El Gotito también cae eliminado Gaming Ladiators es invitado a la eSports World Cup Y por último, todo sobre la PGL de Wallachia Todo esto y más acá en Dota Noticias, no te lo pierdas Y en un resultado que sorprendió a propios y extraños Bumi Sports cae eliminado de la Red Regional Latam Season 2 Torneo que reparte 50.000 dólares y además asegura un puesto en la final LAN a fin de año Vayamos al hecho, Bumi Sports, claro, favorito pagaba 1.1 Cali de DAT y compañía pagaba 5.5 Un Cali donde DAT ha vuelto a ser carry, no tuvo muchos problemas para superarlo por 2 a 0 Entre broma y broma mucha gente dice, no se están preparando la PGL de Wallachia Pero es un claro llamado de alerta a un Bumi Sports que aún busca enfianzar su nuevo roster Tras la salida de Illich y el ingreso de Sakret Y como te lo mencioné en el primer episodio de esta semana Gaming Ladiators aseguró su presencia en la próxima eSports World Cup El equipo liderado por Queen, seguido por Celery, Madarakio, Ace y por último pero no menos importante Tofu será parte de este gran evento que tendrá como Price Pool rumoreado o inicial 5 millones de dólares Recuerda, todavía faltan 4 cupos más, no, 3 cupos más por definir Y entre ellos podemos ver a OG, Team Heroic o quizás Team Spirit El Gotito va, el Gotito viene, el Gotito acaba de perder Otra partida en esta ocasión por el mismo torneo, la Red Regional Latam Season 2 Su vencedor, nuestro amigo Minos, así es Minel Sacó una ventaja bastante abrumadora La diferencia de nivel entre Infinity que viene jugando junto casi 2 meses Illich, el Gotito, un par de Kicks Pero esto no es todo, en el segundo mapa vimos la mayor diferencia Un solo kill para Starbucks y 35 kills para la escuadra de Infinity Veremos al Goto seguir en Starbucks Seguirá con la oferta del Team Europeo Lo de Secret fue humo Lo sabremos a partir de la otra semana Amigos, tras una semana de descanso del Dota Competitivo O de los torneos de 1 millón de dólares Para ser claros, volvemos con un torneo de primer nivel La PGL de Wallachia Primer torneo organizado por PGL desde el T International Se llevará a cabo en Bucarest de manera online ¿Esto qué quiere decir? Que los equipos se estarán en bootcamps muy cercas a la región de juego ¿Quiénes son los invitados o quiénes clasificaron? Te dejo la lista Tenemos a Team Liquid, Gaming Legiators, Team Secret, Falcons, Bad Boom, Team Spirit, Extreme Gaming, Aurora Seguimos, Shopify Rebellion y Team Heroi como los 10 equipos invitados Por las clasificatorias Tundra eSports, Virtus Pro Por acá también está G2IG, Blacklist International, Nauz de la región de NEA Y Boom eSports No vamos a ver AUG pero tendremos Dota Sudamericano con Heroic y Boom eSports Recuerda que toda la cobertura va a ir desde nuestro Facebook Con todas las cuotitas Y por ahí puedes reclamar tus 20 soles por tu registro Y llegamos al fin de esta edición de Dota Noticias Y además cerramos la semana Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Activar la campanita, darle a suscribir Porque subiremos videos con los últimos detalles del torneo que se realiza en Rumania Además todas nuestras redes sociales estarán con el mejor contenido Facebook, Instagram, Twitter, Telegram Toditito va a estar lleno de contenido de Dota 2 En especial en nuestro Facebook vas a encontrar un link Con este link te vas a poder registrar en teambet.p Gracias a esto te vas a poder llevar 20 soles gratis sin ningún tipo de relover Esto que quiere decir que apenas ganas tu combinada Vas a poder estar cobrando rico O irte quizás al fútbol estudio y meterle todo al azul Porque con Teambet, el que sabe, sabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!